Buen día, ¿cómo andas? Muy bien, amén. Muy contento porque incluso hoy te noto mejor que el viernes creo que hablaste. Estás evolucionando cada rato. Estoy evolucionando cada rato. Así es nada, contento. También mis compañeros de habitación son buenísimos. Así que nada, acá tranquilo. Bueno, fíjate si tienen algo prendido por ahí o algún televisor o algo y si le pueden bajar el sonido porque se está metiendo un poquito un problema ahí de audio. Ezequiel, contame en general cómo estás vos, cómo te sentís de salud, cómo ves tu evolución, la ves bien, estás optimista. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Así viene la causa por la cual pasen. Estoy muy curioso. En mi, en mi, en esta, en esta semana me menciono mucho. También, muy feliz, hay gente que me manda un mensaje de noche. Y primero, muy ánimo, muy feliz, súper acompañado, familiarmente, como también sentimentalmente, muy acompañado. Hace que nada, feliz, con ganas de recuperarme y nada. Bueno, la verdad que se te ve bárbaro y se te ve sonriente. Nos pone muy contentos todo eso. Te estamos escuchando con muchísima dificultad porque la señal no es buena. Así que te voy a hacer una sola pregunta más, a ver si podemos entender lo que decís, porque se escucha, es mala la señal de internet. ¿Vos de lo que pasó no te acordás mucho del momento en que ocurrió? Por tema de justicia y de abogado, yo no puedo dar ningún tema, ningún tipo de información. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Ezequiel. Vamos a ver si en algún otro momento podemos hablar ya con menos dificultades técnicas. Un abrazo grande y saludos a toda la familia y a tus amigos. Te deben haber contado ya, pero es increíble el laburo de tus amigos que han estado ahí todo el tiempo, haciéndote el aguante, contando cosas. La verdad que tenés unos amigos de fierro, ¿eh? Así que mandales saludos a ellos. Sí, gracias. ¿Lo ven? Dale, chao. Qué lástima que no se escuchaba bien, che. De todas maneras, Jorge, es muy fuerte, es realmente impactante ver que esté charlando con nosotros de esta manera. Es como vos decís, la evolución es día a día, pero es muy notoria. Estamos hablando de una persona que se creía que estaba en una situación desesperante. Cuando hablamos, la primera vez que hablamos con la mamá, la mamá estaba entregada casi a un cuadro de irreversibilidad. Exacto. Como que no podía darse vuelta. Y después, al día siguiente de eso, me acuerdo porque yo lo escuché por parte de una amiga, pero no sé si alguien o un familiar o alguien. Una de las amigas de él dijo en una entrevista que le estábamos haciendo en vivo, no recuerdo cuál de nuestros cronistas, que habían hablado y ella le había notado que el chico, aún en el estado en que estaba, que aparentemente inconsciente, tenía como una reacción a eso y que le había dado una especie de optimismo por eso, a ella, no a los médicos. Y después empezó una evolución muy rápida. Y al ser tan joven, eso sí, los médicos lo dijeron, había más probabilidades de que ese cuerpo pudiera recuperarse que si se tratara de una persona mucho mayor, que eso también le jugaba a favor de Ezequiel para que pueda recuperarse. Pero es impactante escucharlo hablar como... La verdad que sí, verle la sonrisa, verle el semblante, muy, muy bien. Sí, y actualizando, remarcando un poco la información judicial, cinco nuevos imputados, esto es la novedad del fin de semana, ya son siete los acusados, pero solo una persona detenida como parte de la investigación que también va avanzando. No están acusados por lesiones leves, solo uno quedó detenido y la historia del milagro que vemos al costado humano recién, ¿no? ¿Lesiones leves? Sí. ¿En serio me decís? Sí, por ahora están acusados de lesiones leves, solo uno de ellos detenido. ¿Lesiones leves? Sí. Este...